¡Qué sentimiento, Chelita! Hoy he pasado por las cenas que otros días Tuve mi mano como siempre enamorado Las mismas calles, su belleza, su alegría El mismo parque donde siempre amor juramos He retornado hasta aquel viejo bohío Donde haya muerto el fervor de tus miradas No venden nidos de aquellos robles sonridos Cuando nuestro amor no queda, no queda nada No venden nidos de aquellos robles sonridos Cuando nuestro amor no queda, no queda nada Y recordé con dolor los sufrimientos Y los desvelos que pasé solo por ti Sueños fallidos que se tornaron tormentos Olvidar, busco, voliento, inútilmente es el fin Sueños fallidos que se tornaron tormentos Olvidar, busco, voliento, inútilmente es el fin Así es la vida cuando ser feliz se añora Cuando se siembra el amor y hay que partir Cambia el paisaje porque la esperanza llora Y el llanto quema la ilusión sin presentir Se vive ausente, frustrada en mil desencantos Rememorándose en momentos ese ayer Que tendió sobre nuestra vida un triste manto De sufrimientos tantos ha causado un gran querer Que tendió sobre nuestra vida un triste manto De sufrimientos tantos ha causado un gran querer ¡Mereja! ¡Mucho gusto! Así es la vida cuando ser feliz se añora Cuando se siembra el amor y hay que partir Cambia el paisaje porque la esperanza llora Y el llanto quema la ilusión sin presentir Se vive ausente, frustrada en mil desencantos Rememorándose en momentos ese ayer Que tendió sobre nuestra vida un triste manto De sufrimientos tantos ha causado un gran querer Que tendió sobre nuestra vida un triste manto De sufrimientos tantos ha causado un gran querer 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 Gracias por ver el video.